Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. ¿Acabas de salir elegida delegada o delegado y no sabes cómo solventar los problemas de tu centro de trabajo? Mar te cuenta cómo se hace. Laura nos trae la última hora sobre Traxatec, el informe Libertad y las marchas del 7 de noviembre en repulsa de las violencias machistas. Además, esta semana os hablamos de la encuesta que está haciendo Comisiones Obreras entre los afiliados de seguros, reaseguros y mutuas para que participen en la elaboración de la plataforma de su convenio sectorial. Para finalizar, os traemos un nuevo capítulo de la historia de Comisiones Obreras. Empezamos. ¿Qué es el sindicato de trabajo? De la manera más acertada y que a la vez a ti te permite hacerlo dando respuesta a esos problemas o información que los compañeros te demandan y que muchas veces, como no sabemos lo que tenemos que solventar o cómo hacer las cosas, nos genera un estrés añadido. Con lo cual es importante tener en cuenta una cuestión. Una vez que somos delegados y acabamos de salir en nuestro centro de trabajo, dirigirnos a la estructura del sindicato más cercana a nuestro centro. Contactar ahí con cualquier personal del sindicato que te van a informar, te van a asesorar y te van a introducir en el circuito de formación necesaria para que puedas realizar tus funciones de la mejor manera y la más eficiente posible. Comisiones Obreras considera imperativo poner una solución al clima de incertidumbre que se ha creado en el Grupo Traxa tras la decisión del Tribunal Supremo de dar validez al expediente de regulación de empleo presentado en el grupo para 1.336 trabajadores y trabajadoras. Tanto Traxa como Traxatec no han comunicado aún ninguna decisión a los representantes de sus plantillas. La Confederación Sindical Internacional acaba de publicar el informe Libertad, un resumen de los riesgos globales que afectan al planeta. El informe incide en la necesidad de tener en cuenta estos riesgos en cualquier proceso relacionado con la RSE con el fin de que las buenas prácticas tengan incidencia real y evitar así que las crisis sigan sucediéndose. La Confederación Sindical de Comisiones Obreras expresa su más radical rechazo contra la violencia de género que en este año se ha cobrado la vida de 41 mujeres. El sindicato hace un llamamiento a toda su afiliación, a los trabajadores y trabajadoras y a la ciudadanía en general para que participen en la marcha estatal contra las violencias de género convocada por el Movimiento Feminista para el próximo 7 de noviembre a las 12 de la mañana en Madrid. Comprueba que se respete tu tiempo de trabajo y de formación. Comisiones Obreras se ha marcado el objetivo de construir junto a los y las afiliadas el mejor marco laboral posible para los sectores de seguros, reaseguros y mutuas. A continuación os contamos cómo. Negociar un convenio colectivo sectorial es, en definitiva, negociar las condiciones laborales de todas las personas que trabajan en ese sector. Teniendo en cuenta la responsabilidad que esto supone para el sindicato mayoritario en el mismo, Comisiones Obreras ha decidido preguntar a los y las afiliadas cuáles son sus inquietudes, necesidades u opiniones en materia laboral para poder desarrollar la plataforma del próximo convenio colectivo estatal para las entidades de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo. Esta consulta se está realizando mediante una encuesta online anónima que se ha enviado a la afiliación mediante el correo electrónico. Queremos saber por qué apuesta nuestra afiliación. Nuestras bases nos tienen que transmitir cuáles son sus inquietudes y si apuestan más por el mantenimiento del empleo en el sector, porque sea un convenio continuista, o piensan que llega el momento de hacer énfasis en algún aspecto concreto. Ese es el objetivo fundamental de la encuesta y queremos tener un contacto directo e inmediato con la afiliación. La encuesta trata de dilucidar cuáles son las prioridades de los y las afiliadas en cuanto a sus condiciones laborales se refiere. Así, se realizan preguntas sobre salario, tiempo de trabajo, empleo y contratación, salud laboral, beneficios sociales y ascensos y promociones. Por otra parte, se ha reservado un espacio para que las y los afiliados puedan exponer su opinión sobre cualquier aspecto relacionado con el convenio colectivo. Hay que tener en cuenta en qué medida eso es importante para la plantilla, para nuestra afiliación, puesto que la encuesta también sirve para reforzar el vínculo entre las personas afiliadas y la organización. El objetivo es construir entre todos y todas el mejor marco laboral posible para los sectores de seguros, reaseguros y mutuas. La encuesta la podrán contestar los y las afiliadas a comisiones obreras en estos sectores hasta el 8 de noviembre de 2015. Animar a la afiliación a que participe, a que conteste, creo que su opinión se va a tener en cuenta a la hora de elaborar y de diseñar sus condiciones laborales de cara al futuro. A finales de los años 60 empezaron a surgir despachos de abogados laboralistas ligados a comisiones obreras y al PCE. Estos fueron fundamentales en el proceso de autoorganización de la clase obrera pues su labor iba mucho más allá de la asesoría laboral. También eran sitios de reunión de las y los trabajadores. Tan solo cobraban si ganaban los juicios, un 10% de lo que percibía él o la trabajadora, mientras que las consultas, la asesoría o los juicios perdidos corrían por cuenta del despacho. Yo vengo por mi esposo que tuvo un accidente, aunque nada más que darle mil ochocientas pesetas, yo con mil ochocientas pesetas no puedo. Vengo para tratar de resolver un problema relacionado con una agencia donde estaba trabajando y que, bueno, se han declarado en crisis y han resuelto no pagar a ningún empleado que tienen ahí. Vengo porque tuve un accidente y, bueno, me dejaron inutilidad total y me dejaron un 55%. Nos han despedido. Nos han avisado con cinco minutos, nos avisaron, nos dieron la carta de despido y nos han dejado en la calle después de llevar cinco años en la empresa. Pues el problema es que caí enfermo y me llevaron al sanatorio Helio de Guadarrama. Nos llevaba allí un mes cuando me agarró y el empresario me dio totalmente de baja. Ni me ha pagado parte, ni me ha pagado carta de despido absolutamente, que desde que ingresé allí hasta la fecha de hoy no he cobrado absolutamente ni cinco. No, yo ahora no trabajo. Trabajaba en una empresa de Bali Ibérica y se dedicaba a máquinas de juegos recreativos, pero lo han cerrado. Nos han despedido sin indemnizaciones y únicamente con una carta de despido. Mi problema es que me operaron hace dos años y los dedos me han dejado inútiles y me quieren dar de liquidación 25.000 pesetas. Su papel fue tan vital para el movimiento obrero en una etapa tan frágil y delicada como fue la transición, que se convirtieron en un icono, sobre todo tras los sangrientos asesinatos del 24 de enero de 1977, cuando tres pistoleros de ideología ultraderechista entraron en el despacho de abogados de la calle Atocha número 55 en Madrid. Tratando de generar un escenario de miedo y caos que provocara la inestabilidad del gobierno y de la transición asesinaron a tres abogados laboralistas, un estudiante de derecho y un administrativo y dejaron gravemente heridos a otros cuatro abogados. La reacción del movimiento obrero fue firme, pacífica y democrática. Los ultraderechistas buscaban caos y violencia, pero solo se encontraron con dolor y silencio. Ese fue el día que el gobierno tomó conciencia de la necesidad social de legalizar comisiones obreras y el PCE. Y hasta aquí hemos llegado. No os olvidéis apuntaros en la agenda la marcha del 7 de noviembre. Contigo Televisión estará allí. ¡Os esperamos!